Hoy leemos en Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hoy leemos solo hasta aquí. Los que tenéis buena memoria, seguramente recordaréis que en el capítulo 6, en medio del aviso solemne que allí encontramos, el autor, después de decir unas palabras muy severas, luego añade unas palabras de buen ánimo. Primero, primero, es como si amenazara a sus lectores con una perspectiva muy terrible de condenación. Y enseguida, después, les alienta. Ahora, en el capítulo 10, él hace exactamente lo mismo. En los dos estudios anteriores hemos estado viendo, en los versículos del 26 al 31, esta horrenda expectación de juicio que queda para el apóstata. Ahora, después de palabras tan terribles, él nos consuela. Todavía seguirá con su aviso hasta el final del capítulo, pero en medio encontramos estas palabras, más bien, de consuelo. Las palabras de consuelo tienen dos partes. Primero, en los versículos que vamos a estar mirando hoy, del 32 al 35, o al menos hasta el 34, él les invita a sus lectores a mirar hacia atrás, al pasado, y recordar cómo ha sido la trayectoria de su vida espiritual hasta el día en que reciben la carta. Lo que han sufrido en el pasado. A fin de que, viendo su fidelidad en el pasado, esto mismo les estimule para seguir fieles en el futuro. Luego, a partir del versículo 35 hasta el 37, dentro de este mismo tono de consuelo, él les invita a mirar, ya no hacia el pasado, sino hacia el futuro, al retorno del Señor Jesucristo. El día en que van a recibir su galardón. Y que este retorno de Jesucristo también sea motivo de consuelo para ellos. Hoy, pues, vamos a mirar la primera parte de estas palabras de consuelo, vamos a mirar hacia atrás. Traed a la memoria, dice el autor en el versículo 32, utilizando una frase, o mejor dicho en el griego, una palabra que indica una necesidad de esfuerzo mental. Yo, al menos, a mí me resulta más fácil recordar del pasado agravios y situaciones tristes que no situaciones hermosas y bonitas. Y es mucho más fácil recordarles los disgustos de ayer que las bendiciones de hace diez años. Esta es la situación que, de los primeros lectores, les resulta mucho más fácil recordar los desconciertos de la apostasía que acaba de ocurrir en su iglesia, que no las bendiciones de los primeros tiempos cuando primeramente habían aceptado al Señor. Y, por lo tanto, el autor les dice, haced este esfuerzo, traed a la memoria aquello que es más importante. No os dejéis arrastrar por los recuerdos inmediatos y pesimistas. ¿Y qué es lo que tienen que recordar? Pues el argumento básico que vamos a ver en estos versículos, más o menos, viene a ser lo siguiente. Vosotros, dice el autor, habéis invertido tanto en la causa de Cristo, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanto sacrificio, que sería una tragedia indecible que después de tanta entrega al final, por incredulidad, perdieseis los frutos de vuestra inversión. Sería como aquel que durante 50 años va pagando mensualmente una jubilación y a los 64 años deja de pagar y pierde toda la jubilación, toda la pensión. ¿Qué absurdo sería esto? O sería como una persona que va a escalar una montaña y después de haber superado todas las mayores dificultades de la subida, a 100 metros de Ocima decide darse por vencido y volver atrás. No, dice el autor, recordad vuestra fidelidad en el pasado a fin de recibir un buen ánimo cara a las nuevas pruebas que tenéis que superar sabiendo que lo peor ya lo habéis pasado en un sentido, a fin de no perder vuestro galardón. Por lo tanto, miremos atrás, dice, no al pasado inmediato de la apostasía, sino al principio de la vida cristiana, aquellos momentos en que fuisteis iluminados. Esta palabra iluminados, no sé si os suena, la hemos visto ya en el capítulo 6, versículo 4, precisamente en aquel otro famoso aviso serio. Y no voy a volver a exponer esta palabra, solo refrescar vuestra memoria, en que allí decíamos que se refiere seguramente a los momentos de la conversión con quizás dos matices posibles. Una, el hecho de que quien entiende el Evangelio y lo recibe es por la iluminación del Espíritu Santo y por lo tanto el mismo hecho de su conversión es una iluminación. Pero como segundo matiz, recordar que en la Iglesia, al menos la posapostólica, la generación inmediatamente después de los apóstoles, la palabra iluminación se utilizaba explícitamente como referencia al bautismo. Incluso hay algunos textos del Nuevo Testamento que algunos piensan que serían una referencia al bautismo, como Efesios capítulo 4 y otros, que hablan allí de iluminación. y puede significar, por lo tanto, el bautismo, el hecho de que al salir de las aguas sales, hecho una nueva persona simbólicamente, antes vivías en la oscuridad, ahora vas a vivir en la luz. Tu bautismo representa el traspase de la vida de oscuridad a la vida de la luz. Así pues, les invito a que consideren su carrera espiritual desde el día de su bautismo. Y yo os invito a que hagamos lo mismo. ¿Cómo ha sido tu vida cristiana desde aquel día de tu conversión? ¿Cómo has avanzado en el camino, en la carrera? Seguramente ha habido momentos de tropiezo. Seguramente tendrías que reconocer que ha habido momentos de estancamiento, de haberte parado en el camino. Quizás de haber dado un poco de marcha atrás. O quizás de haberte desviado del camino. Y solo ha sido por la gracia de Dios que has vuelto a aquel camino. Pero el hecho es que hoy sigues en el camino. Y a pesar de todo lo que puede haber habido de fracaso, de pecado, mirando atrás puedes entender que has invertido mucho en la causa de Cristo. Seguramente todos diríamos, sí, pero muy poco en comparación con lo que tendría que haber invertido. Esto es cierto también. Pero vayamos a mirarlo positivamente. Has invertido mucho. Muy probablemente hay ambiciones que podrías haber desarrollado, pero las has sacrificado por causa de Cristo. Hay placeres y pecados que has renunciado por causa de Cristo. Hay gustos y pasatiempos que no has podido desarrollar como quisieras porque has tenido otras prioridades por estar en el camino de Cristo. A lo mejor hay ciertas relaciones humanas o amistades que no has podido cultivar o has tenido que romper por estar en el camino de Cristo. Es del todo posible también que ha habido oposición que has conocido por estar en este camino. Has conocido el desprecio de algunos, quizás la burla, momentos de antagonismo, quizás has conocido la discriminación, la injusticia, la calumnia por estar en el camino de Cristo. Luego ha habido tiempo, energía, esfuerzo, recursos materiales que has entregado a la causa de Cristo. en todos estos sentidos has estado invirtiendo en la obra de Cristo. Has invertido mucho. ¿Qué tragedia sería que después de haber dado tanto, luego lo renunciases todo? porque el renuncio no solamente sería del Evangelio y de Dios, sino de una parte importante de ti mismo. Sería tener que reconocer que has vivido X años mal gastados. Más o menos esto es lo que el autor viene a decirles a estos lectores y que debemos plantearnos a nosotros. ¿Pero qué de ellos? ¿En qué sentido han invertido ellos en la causa de Cristo? Pues en el sentido de haber sido fieles en medio de la persecución. Y el autor describe esta fidelidad mediante cinco frases que ahora vamos a examinar en los versículos del 32 al 34. La fidelidad en la persecución. Primero dice sostuvisteis gran combate de padecimientos. El combate aquí en cuestión no es un combate de guerra sino de deporte. La palabra en el griego es atlesin que como veis enseguida tiene que ver con atleta. El autor está diciendo habéis sido atletas no está diciendo habéis sido soldados habéis conocido la lucha de un atleta de un deportista habéis luchado en deporte contra qué equipo contra quiénes pues aquí hay diferentes opciones una una podría ser que habéis luchado en una carrera o en el deporte que sea y los padecimientos que habéis sufrido son las consecuencias de vuestra lucha de la misma manera que una lesión puede ser la consecuencia de ejercer un deporte o podemos entender que han estado luchando en lucha libre por ejemplo y que su oponente eran precisamente los padecimientos es decir que el maligno había enviado a estos oponentes los padecimientos a ver si a través de ellos pudiese neutralizar el testimonio de estos creyentes y su lucha precisamente ha sido una lucha contra o en el contexto de la persecución y el sufrimiento sea como sea el maligno no ha salido con lo suyo porque estos creyentes han salido victoriosos de la prueba han sostenido este combate se han mantenido fieles en el combate bien esta es la primera frase que describe en términos generalizados cual ha sido su situación a continuación el autor describe en más detalle lo que esto ha implicado inicialmente con dos frases en segundo lugar versículo 33 por una parte ciertamente convite vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo al decir por una parte en contraste con la otra parte que viene a continuación casi da a entender algunos de vosotros fuisteis hechos espectáculos otros de vosotros os identificasteis con aquellos que estaban sufriendo esta persecución fuisteis hechos espectáculos teatrizomenoi es la palabra en el griego y viene de teatro os colocaron en una situación en la que casi erais como comediantes en una obra de teatro de los cuales la gente se burlaba se reía de hecho la palabra está en el griego sugiere la arena de la antigüedad de los romanos en la arena el sadismo del gusto de aquel entonces recibía su satisfacción en los combates de gladiadores entre sí o contra bestias etc los gladiadores en este sentido eran expuestos al sufrimiento y la multitud recibía placer viendo sufrir a los demás algo parecido ha ocurrido con estos lectores quizás todavía no han tenido que ir literalmente a la arena pero han sido objeto de la crueldad humana una crueldad que no solamente consistía en el maltrato sino en el burlarse de ellos en medio del maltrato han tenido que sufrir para el entretenimiento de la multitud el autor aquí utiliza tres palabras fuertes vituperios es una palabra muy típica de esta epístola la volveremos a encontrar en el capítulo 11 versículo 26 donde se nos dirá de Moisés que eligió antes compartir los vituperios del pueblo de Dios que no los placeres de Egipto es decir estaba dispuesto a ser identificado con un pueblo esclavo maltratado abusado recibir recibir estos vituperios y luego volveremos a encontrarlo en el capítulo 13 versículo 13 donde el autor nos dirá a todos que si verdaderamente queremos seguir a Jesucristo tendremos que salir del campamento y unirnos con él fuera del campamento llevando sobre nosotros su vituperio estando dispuestos a sufrir por su causa pero vituperios siempre nos habla de palabras hirientes acusaciones falsas en cambio la segunda palabra tribulaciones nos habla de actos violentos injustos que pueden ser de tipo material o de tipo físico se puede tratar de una multa o de un latigazo o de una tortura vituperios son palabras tribulaciones son hechos los lectores de esta epístola han sufrido de las dos maneras vituperios y tribulaciones y peor aún en ambos casos era de una forma humillante pública en la que conocían la humillación delante de sus vecinos una reputación dañada una dignidad destruida y esto efectivamente es lo que más nos cuesta a algunos ser puestos en ridículo ser el objeto de burla y desprecio todo esto iba a ser la suerte frecuente de los creyentes tanto judíos como gentiles a lo largo del primer siglo el historiador clásico tácito que no era ni mucho menos creyente en el señor jesucristo describió la el sufrimiento de los cristianos de Roma bajo nerón con estas palabras su muerte fue una cuestión de deporte se los cubría con pieles de animales salvajes y se los hacía despedazar por perros o se los ataba a cruces y se les prendía fuego para que sirvieran como antorchas durante la noche cuando la luz del día se desvanecía no solamente eran muertes especialmente crueles sino muertes crueles realizadas ante el público para el disfrute sádico del público un deporte algunos comentaristas suponen que este no puede haber sido el caso de de nuestros lectores porque en el capítulo 12 versículo 14 el autor dice aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado yo no entiendo exactamente la lógica de estos comentaristas porque pienso que el autor puede decir estas palabras aún en el caso de que hubiese habido ya martirios en esta iglesia porque no está hablando a aquellos que han sido martirizados sino a aquellos que han quedado y ellos efectivamente aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado pero vamos a aceptar el criterio de los comentaristas y decir bueno es posible entonces que este no haya sido el caso todavía hasta este extremo no han tenido que ir han conocido la cárcel como veremos han conocido el despojo de sus bienes como veremos han conocido la burla y el maltrato de diferentes formas pero todavía no han llegado a la muerte pero lo que habían sufrido ya era un anticipo de lo que la iglesia en el primer siglo iba a sufrir tal y como vemos en esta cita de Tacito con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos en tercer lugar la tercera frase que tiene que ver con la otra parte con aquellos que no sufrieron todo esto en su carne sino se identificaron con aquellos que así sufrían pues dice nuestro texto en el versículo 33 la segunda parte llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante y este hecho demuestra la firmeza del compromiso que estos creyentes tenían al principio porque una cosa es que la policía llame a tu puerta a las cuatro de la madrugada y te lleven lo quieras o no a la tortura otra cosa es que aquella misma mañana te despiertas y alguien te avisa de que la policía ha llevado a tu hermano para la tortura y tú voluntariamente vas a la comisaría a ver si puedes ayudarle sabiendo que corres el riesgo de sufrir la misma suerte si vas quien se entrega de esta manera quien se solidariza de esta manera demuestra una tremenda valentía tanto es así que si recordamos el caso del apóstol Pablo tal y como él lo cuenta en su segunda epístola de Timoteo vemos que era frecuente en aquellas circunstancias que los creyentes precisamente no se solidarizaran con aquellos que sufrían Pablo tiene que pedirle a Timoteo al principio de su epístola en el capítulo 1 versículo 8 no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios aún a su fiel colaborador Timoteo Pablo teme que en el momento de la verdad él podría avergonzarse de Pablo es decir no identificarse con Pablo a fin de no compartir los sufrimientos de Pablo la persecución de Pablo y Pablo lo dice con conocimiento de causa versículo 15 de este mismo capítulo ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figelo y ermógenes en el capítulo 4 versículo 16 en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les se ha tomado en cuenta a la luz de la experiencia del apóstol seguramente en Roma vemos que es más llamativa aún el comportamiento de los creyentes de nuestra epístola ellos no se habían avergonzado de los que sufrían persecución voluntariamente corrían el riesgo de identificarse con los que sufrían y como consecuencia dice el autor llegaron a ser sus compañeros bueno diríamos no eran sus compañeros antes por supuesto que sí pero la palabra compañeros aquí tiene que ver con coinonía con comunión y creo que la idea del autor es más bien que a través de esta solidaridad en el sufrimiento llegaron a disfrutar de una comunión especial nueva en su intensidad los que quizás hayáis vivido o conocido a través de otros la experiencia de la persecución de las iglesias evangélicas en nuestro país sabréis que esto es cierto que nunca se debía una comunión más intensa que en aquellos días de cierto temor aprensión en cuanto a lo que iba a venir desde fuera había una tremenda solidaridad entre los creyentes al desaparecer esta presión desde fuera entonces empiezan a aparecer todas las peleas y las luchas dentro desgraciadamente pero mientras hay esta presión desde fuera nos olvidamos de las cosas pequeñas que nos dividen y nos solidarizamos en las cosas grandes que nos unen y esto es lo que había ocurrido en esta ocasión habían experimentado una gran comunión eran compañeros de verdad luego en el versículo 34 el autor expone en más detalle aún estos últimos conceptos en cuarto lugar pues versículo 34 porque de los presos también os compadecisteis ahora nos enteramos de que aquellos que sufrían persecución la sufrían por haber sido hechos presos están en la cárcel y sus compañeros sus hermanos en la fe les visitaron en la cárcel tuvieron compasión de ellos en aquel entonces el estado no hacía provisión para los presos si la policía de aquel entonces te echaba en la cárcel allí podría te podrías hasta hasta la muerte a no ser que alguien fuera allí para llevarte comida porque las autoridades no te daban de comer a no ser que alguien te llevase mantas para dormir porque las autoridades no proveían nada de esto uno que fuese llevado a la cárcel por lo tanto tenían necesidad de la solidaridad de familiares o de hermanos en la fe para la provisión de sus necesidades más elementales en la vida por esto mismo encontramos un énfasis muy notable en el Nuevo Testamento sobre el atender a los presos no porque los autores del Nuevo Testamento tengan un interés especial en la evangelización en las cárceles aunque desde luego no estaban en contra de esto tampoco sino porque los presos creyentes que estaban en la cárcel por motivos de conciencia necesitaban imperiosamente la ayuda de sus hermanos en la fe si no iban a morir más adelante en esta misma epístola capítulo 13 versículo 3 leeremos acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo la referencia casi seguro es a los presos cristianos a los hermanos en la fe que están en la cárcel debido a sus a la persecución de aquel entonces y estos se habían compadecido de los presos de sus hermanos en la cárcel y esto no era cuestión solamente de pensamientos ni solamente de oración ni solamente de palabras de consuelo era cuestión de ir a hacerles una visita y llevarles lo que necesitaban al haberlo hecho habían dado evidencias de compartir el mismo espíritu del señor jesucristo porque que se nos dice a nosotros acerca de nuestro sumo sacerdote en el capítulo 4 versículo 15 hemos leído que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades él se ha compadecido y no era solamente cuestión de palabras ni de sentimientos sino que él verdaderamente nos visitó en nuestra cárcel y nos trajo lo que necesitábamos nos trajo la posibilidad de una nueva vida de hecho él vino para sacarnos de la misma cárcel así que estos que están visitando a sus hermanos en la prisión están haciendo eco de la misma compasión que vemos en el señor jesucristo y lo hicieron a riesgo de sufrir la misma suerte aquí la misma palabra compadecer adquiere un nuevo matiz porque compadecer literalmente es sufrir juntamente estos al ir a la cárcel para atender a sus hermanos corrían el riesgo de tener que pagar en su propia carne los mismos sufrimientos que ellos iban a aliviar iban a compadecer compadecerse verdaderamente literalmente volviendo a la segunda epístola de timoteo encontramos un hermoso ejemplo de esto en la persona de onesíforo en el capítulo 1 versículo 16 y 17 tenga el señor misericordia de la casa de onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuvo en Roma me buscó solicitamente y me halló Pablo estaba escondido seguramente en un sótano de la gran cárcel de Roma en un lugar de difícil acceso pero onesíforo hizo lo indecible para poder superar todas las barreras burocráticas y materiales para llegar a encontrar a Pablo y atender a sus necesidades allí donde estaba abandonado y desamparado la última de las cinco frases que describen el combate de padecimientos de estos creyentes es quizás la más sorprendente de todas y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo algunos comentaristas sugieren que que la situación contemplada aquí podría haber sido la persecución que hubo en Roma en el año cuarenta y nueve después de Cristo bajo el emperador Claudio el de Yo Claudio en la televisión hubo una persecución contra la comunidad judía de Roma y Suetonio el historiador romano explica cuál era el motivo de esta persecución él dice los judíos caían constantemente en disputas a instigación de Crestus y los historiadores casi dan por sentado hoy en día que esta este era un pequeño error o mal entendido de parte de Suetonio él pensaba que Crestus era un judío que estaba allí organizando problemas cuando casi seguro que se refiere a Cristo y los revuelos se han debido a que ha llegado el evangelio de Jesucristo a Roma está circulando entre las comunidades judías y esto está causando una división entre ellos algunos están a favor de Jesucristo y otros en contra y que todo este revuelo dio origen a la persecución bajo Claudio sabemos que que dos de aquellos que tuvieron que huir de la ciudad como consecuencia de esta persecución fueron precisamente Pristila y Aquila esto por Hechos 18 versículo 2 dos judíos que se habían convertido al cristianismo y que seguramente estaban involucrados aquí en medio de este revuelo a instigación de Crestus Claudio entonces dio orden de desalojar a los judíos pero no debemos imaginar que esto fuese un mandato imperial respetado con civismo y dignidad si llegaba el decreto de parte del emperador de que cierto sector de la población tenía que ser desalojado era una invitación abierta a los demás sectores a hacerse con los bienes de aquellos que iban a ser echados así ocurrió en el caso de Alejandría en el año 36 cuando los judíos fueron echados de ciertos sectores de la ciudad Filón cuyo nombre recordamos porque al principio de estos estudios decíamos que algunos ven una relación estrecha entre el estilo literario de Filón y del autor de Hebreos esto es incidental Filón describe este desalojamiento en estos términos sus enemigos corrieron sobre sus casas ahora vacías y comenzaron a asaltarlas dividiendo los contenidos como botín de guerra todos aquellos que habían sido expulsados de Alejandría en el año 36 como de Roma en el año 49 conocieron el despojo de sus bienes llevaron consigo lo que podían llevar encima pero todo lo demás cayó en manos de la población esta era la clase de situación que el autor describe aquí no podemos decir que que haya sido una de estas dos situaciones sólo estamos indicando la clase de situación echados de sus casas con la pérdida de todos sus bienes por causa de su fe en el Señor Jesucristo y a esto somos llamados todos nosotros no necesariamente a que esto se realice de una forma literal en nuestra experiencia pero si somos llamados a tener aquella actitud para con nuestras posesiones materiales de manera que si viene el momento en el que perdemos todas ellas podamos recibir este momento con gozo en otras palabras el Señor Jesucristo nos pide que nuestras posesiones las tengamos no encerradas en el puño de la mano sino colocadas sobre la palma de la mano de tal manera que el Señor las puede quitar en cualquier momento y nuestra reacción será pues el Señor me las dejó el Señor me las quitó bendito sea el nombre del Señor lo que subyace esta enseñanza son las palabras del mismo Señor Jesucristo en el sermón del monte Mateo 6 19 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan y quien realmente tiene su tesoro no en esta vida sino en el cielo para quien las posesiones materiales no son otra cosa sino una herramienta que el Señor da para que podamos vivir vidas santas y de testimonio y de edificación aquí abajo pues para esta persona el despojo de sus bienes lo puede encajar con gozo en realidad esta es una marca casi segura de un verdadero creyente el no creyente puede encajar una tribulación cualquiera y explícitamente el despojo de sus bienes con resignación con aguante pero nunca va a gloriarse en esto nunca va a conocer el gozo en medio de una situación así en cambio que es lo que dice el Señor y que es lo que dicen los apóstoles Mateo 5 versículo 11 bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen ahí está la palabra vituperio y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón otra palabra que veremos en un segundo es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros o las mismas palabras en la versión de Lucas en Lucas capítulo 6 versículo 22 bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del hijo del hombre gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos un ejemplo de esto en la experiencia de los apóstoles Juan y Pedro cuando salen del Sanedrín se nos dice de ellos que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre en Hechos 5 41 y recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 5 versículo 3 no sólo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones esta fue la experiencia de estos primeros hebreos creyentes hebreos seguramente como el apóstol Pablo y Bernabé habían cantado himnos allí en la cárcel habían reaccionado con gozo se nos dice ante el despojo de sus bienes cuál es su secreto el autor nos lo explica en las frases siguientes con las cuales concluimos nuestro estudio de hoy sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón que es lo que había en estos creyentes que permitía que corriesen el riesgo de solidarizarse con los hermanos perseguidos que permitió que pudiesen responder con gozo ante el despojo de sus bienes pues el secreto es sencillamente que les sostenía en aquellos momentos una gran esperanza estaban viviendo por así decirlo anticipadamente la gloria de la herencia venidera su herencia en el Señor Jesucristo el hecho de tener una casa en el cielo una nueva patria era más que una doctrina que suscribían con la mente era algo que era objeto de una fe viva de una confianza de una esperanza y utilizo estas tres palabras deliberadamente tenían una esperanza esto es clarísimo pero la palabra esperanza no aparece en nuestro contexto lo que aparece es la palabra confianza versículo 35 porque no era una esperanza efímera poco fundada era una plena confianza y esto enlaza con lo que vamos a ver en el capítulo 11 acerca de la fe porque en el capítulo 11 la fe que el autor va a describirnos no es tanto la fe que necesitamos en el momento de nuestra conversión una fe que mira hacia atrás hacia la cruz de Cristo sino más bien es una fe que necesitamos en nuestra vida diaria como creyentes una fe que mira hacia el futuro hacia el retorno de Jesucristo hacia nuestra presencia en el cielo nuestra herencia en Jesucristo en el día final esta es la fe que tiene que sostenernos como sostuvo a los patriarcas que salieron sin saber a donde iban pero confiados en que Dios les preparaba una ciudad es fe cara al cumplimiento de todas las promesas de Dios cara a nuestra herencia nosotros nosotros como estos primeros creyentes tenemos una esperanza tenemos una confianza que tenemos una fe es una misma cosa que importan las posesiones temporales de aquí sería la actitud de estos primeros creyentes a la luz de la gloria de la herencia que nos espera o como dice Pablo que me importa esta leve tribulación momentánea a la luz del peso de gloria que Dios está formando en mí a través de ella y que se va a ver en el día final las posesiones materiales de ahora duran poco y no proveen de una satisfacción duradera en cambio nuestras posesiones celestiales son eternas y proveen de plena satisfacción así que os pregunto hermanos si nosotros también tenemos nuestras posesiones en la palma de la mano abiertas dispuestos nosotros a que el Señor nos las quite si así es su voluntad porque no vivimos para ellas vivimos para los tesoros celestiales unas aclaraciones de ciertos detalles del texto antes de proseguir versículo 34 sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos en vosotros que quiere decir pues yo no lo sé y no he encontrado ningún comentarista que lo sepa si hubiese dicho tenéis en vosotros una esperanza o una confianza entonces sí que se entiende pero no dice esto sino que tenéis en vosotros una herencia lo que ocurre es que esta frase en vosotros solo aparece en unos pocos manuscritos y no son de los mejores en otros manuscritos de mejor calidad lo que aparece es sencillamente un vosotros enfático y creo que este es el sentido llano y obvio de nuestro texto sabiendo que tenéis vosotros sí vosotros una herencia yo os quisiera rematar esto en esta tarde tú mi hermano tú mi hermana tienes una herencia no en virtud de tu de tus propias virtudes malgo la redundancia sino en virtud de lo que Jesucristo ha hecho por ti el que no es catimón ni a su propio hijo como no nos dará juntamente con él todas las cosas una herencia gloriosa tenemos sí vosotros esta herencia está en los cielos esta frase lo entendemos muy bien lo que pasa es que también es una frase que no aparece en los mejores manuscritos y por lo tanto no lo voy a comentar más seguramente se trata de una adición de algún copista posterior a fin de aclarar que no se trata de ninguna herencia material que vayan a recibir aquí abajo pero creo que esto nos queda como muy obvio no perdáis pues vuestra confianza ahora hay muchas maneras de perder las cosas puede ser por despiste pero el verbo aquí no quiere decir esto más bien es por tirar algo que consideras ya de poco valor tirarlo a la basura deshacerte de esta cosa que ya no aprecias no hagas esto dice dice el autor vuestra confianza vuestra esperanza os sostenía en aquel entonces del pasado cuando sufríais esta persecución ahora porque tenéis disgustos con los hermanos ahora porque hay desconciertos debido al zarandeo de los vientos de doctrina que soplan no tiréis a la basura aquella confianza que antes teníais porque no es este nuestro problema cuando vienen los ataques de fuera son un estímulo a nuestra confianza cuando los ataques vienen desde dentro de casa es un desconcierto tal que amenaza nuestra confianza pero dice el autor de la misma manera de que antes ante la persecución reforzabais vuestra confianza ahora también tened ahora más confianza no la tiréis y finalmente como aclaración textual la misma palabra confianza que hemos dicho que es casi sinónimo de esperanza o de fe pues resulta ser que es exactamente la misma palabra que ya hemos visto en el versículo 19 allí recordaréis que nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y decíamos con respeto a esta palabra que no es la palabra normal que se suele traducir por libertad más bien significa confianza o hasta de nuevo atrevimiento y ahora y ahora se repite otra vez y esto es significativo porque la confianza que nosotros tenemos como creyentes es a la vez el atrevimiento de entrar ahora en el lugar santísimo y la seguridad de que en el día futuro entraremos para siempre en la presencia de Dios por lo tanto no perder nuestra confianza es a la vez seguir disfrutando de nuestro derecho de entrada en la presencia de Dios ahora por el camino vivo y nuevo que ha abierto Jesucristo nuestro acceso al Padre en espíritu por medio de la oración es seguir con esto ahora y a la vez seguir con la plena seguridad de que un día vamos a entrar definitivamente en su presencia y disfrutar de nuestra herencia eterna la persecución y la adversidad parecen inicialmente ser enemigos terribles del creyente y si no nos resultan terribles es que seguramente no hemos conocido la persecución y la adversidad porque quien pasa por estas cosas sabe que son terribles pero en la práctica pueden convertirse en aliados poderosos del mismo Espíritu Santo en nuestra santificación porque la amenaza que representan a nuestros cuerpos y a nuestras posesiones sólo sirve para recordarnos que nuestros cuerpos y nuestras posesiones tienen poco valor poca importancia en comparación con nuestras almas y nuestro tesoro celestial y los enemigos pueden quitarnos los bienes materiales y pueden hacernos daño al cuerpo pero nunca pueden quitarnos nuestro tesoro celestial ni pueden atentar contra nuestra alma estos creyentes por lo tanto habían superado gloriosamente la prueba de la persecución pero ahora les amenaza otra la apostasía el desconcierto de amigos y compañeros que abandonan la fe los tiempos han cambiado son más sutiles ahora y por lo tanto más peligrosos yo creo que todos nosotros enseguida reconocemos un paralelo con nuestra situación cuál es el enemigo que ha causado más daño a las iglesias evangélicas de España la persecución de los años de Franco o el materialismo de nuestra generación antes conocíamos los ataques de fuera ahora conocemos los desconciertos de dentro y hay muchos más los que están acusando el derribo y el fracaso como consecuencia de esta segunda clase de ataque de aquí que la exhortación del versículo 35 es tan apropiado para nosotros no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón como dice Trenchard son palabras que constituyen una fuerte palanca emotiva y personal para conmover los corazones de los lectores habéis empezado tan bien dice no acabéis mal como Pablo decía a los gálatas también porque la apostasía a estas alturas no solamente sería el repudio del evangelio sino el repudio de vosotros mismos el repudio de vuestra historia el repudio del sentido de vuestro sufrimiento en el pasado de vuestro esfuerzo y sacrificio sería una negación de vosotros mismos antes os sostenía la esperanza de una herencia inmarcesible que sea igual ahora tenéis un galardón glorioso reservado para vosotros en los cielos mantener pues firme la profesión de vuestra esperanza para no perder este galardón y creo que son palabras muy apropiadas para nosotros también vamos a orar señor nosotros no sabemos por qué clase de pruebas tendremos que pasar pero si sabemos que en todas ellas el maligno tiene el deseo de desviarnos del camino de desanimarnos de quitarnos nuestra esperanza a fin de que hundiéndonos podamos perder nuestro galardón y sabemos que tú también tienes un propósito el de robustecer nuestra fe afinar nuestra visión de la gloria de las cosas venideras poner más nuestra esperanza en ti y menos atarnos a la tierra por lo tanto padre pedimos que mantengas claramente delante de nosotros esta alternativa que nos ayudes a tener ojos para ver la gloria de tus propósitos en el señor jesucristo la gloria de la herencia mejor y perdurable en los cielos y así pedimos señor que nos sostengas a lo largo de nuestro peregrinaje ayúdanos también a solidarizarnos con nuestros hermanos en medio de sus tribulaciones a ser auténticos compañeros para ellos para que todos podamos llegar sin avergonzarnos a nuestra patria celestial en el nombre del señor jesucristo te lo pedimos amén gracias Gracias. 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 Gracias.